¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack. Hoy me siento aquí para charlar con vosotros de los favoritos del mes de diciembre. Hace nada hablábamos de los favoritos del mes de noviembre, llega el fin del reto y llega el fin de los favoritos de este 2022. Que han sido bastante pocos los vídeos que he subido este año de este tema. Pero hemos cogido otra vez la carrerilla en este final de año y tengo aquí la chuleta. La chuleta en el móvil de todas las cositas que os quiero comentar así que no me enrollo más y vamos a empezar. Ya veréis dónde estoy. Ok, hace mucho tiempo que este es uno de mis rincones favoritos de la casa, ¿vale? Pero es que este mes ha sido ampliado. Tengo que volver a organizar... Es que visteis el vídeo de donde organizar la estantería, os hice un poco de tour, pero tenemos otra estantería más de estas, grande. Albert se ha traído más libros. A mí me han llovido los libros estas fiestas así que tengo que volver a replantear todo esto, organizarlo. Porque ahora también tengo bastantes funcos nuevos y quiero ordenarlo todo bien. ¿Estamos transformando nuestro comedor en una biblioteca? Es el sueño de cualquier lector. Albert y yo los dos leemos mucho. Sí que es verdad que los dos leemos mucho últimamente en formato digital. Albert lee mucho en su iPad y yo también. Y uno de mis otros favoritos que tengo en la lista para hablaros es este. Yo hace mucho tiempo, pero mucho, ¿eh? No sé cuánto hace que tengo este e-reader. Es un Sony, ¿vale? Un Sony que está descatalogado desde hace años, pero el tío va súper bien. Me lo compré por Wallapop, en plan, por 50 euros de segunda mano hace... Estaba con Enric, o sea que... Pfff... ¿2015? O algo así. No sé. Lo he recuperado porque al organizar cuatro cosas de la oficina salió. Y para antes de dormir es el que estoy usando. Me estoy leyendo ahora este libro que no lo he contado como nada del reto porque me lo empecé anoche. Que es el de... Son de Yuli Kagawa. Que este 2023 os dije que quería empezar a leer libros de autores japoneses, libros sobre Japón. Tengo aquí unos cuantos y unos cuantos nuevos que ya os enseñaré en otro vídeo ya empezando el año. Pero este e-reader ha sido de mis favoritos porque me lo he metido en el bolso, a pesar de que muchas veces leo con el móvil. Pero a nivel de cuidar la rutina de sueño, de limpiar, el tema de no utilizar pantallas en sí con luz azul antes de dormir... Puede parecer una chorrada, pero ojo. Ojo porque a mí me ha ayudado y se nota. Se nota. La funda es de Amazon, que es una funda de estas universales. Pero cogí esta, que ya me gustó el diseño porque es como un mapa y es como sellos y como los libros a mí me llevan de viaje. Pues me gustó. Pero la cogí básicamente porque era de las pocas que tenían este sistema de... Tiene como una barra de plastiquito arriba y estas dos esquinitas aquí. La gran mayoría llevan como esos trozos de plástico raros que no me gustaban. O literalmente gomitas, que eso con el tiempo pues no. Y estoy muy contenta con esta, pero muy contenta. Y ahora pues esto lo llevo en el bolso, lo tengo en la mesita de noche para dormir. Uno de mis favoritos, el volver a reencontrarme con mi querido ebook. Otro cacharrito que os lo he enseñado, no sé si ha salido en blog más al final o no, pero bueno. Tengo un iPad nuevo, sobre todo para el trabajo, que es el Tochote. Aún estoy como bastante en pruebas y demás. Este seguramente será más favorito en enero porque ya lo voy a usar casi cada día para trabajar. Ahora me lo estoy acabando de configurar, me falta comprarle un protector de pantalla de efecto papel. Pero se viene mucho gusto con este iPad porque obviamente voy a volver a escribir, voy a volver a diseñar. Y es para lo que lo voy a usar. O sea, mi idea es usarlo un poco como portátil. Y sobre todo pues para cuando me tengo que ir a reuniones en el trabajo, poder tomar notas, poder poner presentaciones, etc. Este ha sido otro de mis favoritos este mes. Y el siguiente, es que es muy obvio, por dios, o sea, es que empezábamos el mes yendo al salón del manga. A ver, el manga obviamente es el favorito de todo, de siempre. Pero no, estoy hablando de estos muñequitos preciosos, que son los Funkos. Me ha dado muy fuerte. Llevo años coleccionando, nunca había coleccionado como muy muy en serio hasta este año, que me he vuelto un poco loca con los Funkos, la verdad. Pero he encontrado algunas gangas y algunas cositas. De hecho, porque ayer, creo que sí, que ayer pasamos por un Carrefour y había una ofertilla de 3x2. Quedaban muy pocos y encontré 3 joyitas. Así que añadí algunos nuevos, ya os los enseñaré. Cuando organice bien la estantería ya los pondremos todos bien y ya os haré un update de cositas. Porque de hecho me tiene que llegar otro. Porque sigo completando la colección de El Señor de los Anillos, me tiene que llegar otro. Pero sí, los Funkos, los Funkos han sido favoritos de este mes, sobre todo, por el salón del manga, que me compré como 5 de golpe. Y en el año, en general. Mira, no sé qué tienen, ¿vale? O sea, me encanta. Son mis personajes favoritos chiquititos. Yo nunca había sido como de coleccionar muchas cosas, ¿no? Pero es que ahora entiendo a la gente que colecciona sellos, monedas y estas cosas. Porque me pasa con los mangas, que quiero tener los que más me gustan, los de mis autoras favoritas. Más simplemente el hecho de verlos y de saber que están aquí me hacen felices. Aparte de que me los voy a ir releyendo. Yo soy mucho de releer historias. Y los bichitos estos, por favor, es que tengo mis personajes favoritos. Y es como... Son buenísimos. Me gustan mucho. Muy Happy Kris aquí con sus cositas. El siguiente favorito es uno que llevo últimamente, bueno, desde que me los compré, que no me los he quitado. Yo soy de llevar siempre pendientes de estos que te pones y no te molestan ni para dormir ni nada. Estos son de Pandora, son corazones. Normalmente llevo aritos. Y me los compré con oro rosa. Bueno, estos creo que al final me los regaló mi madre, como para Navidad. Y han sido favoritos porque son buenísimos, quedan muy finitos. Tengo otros nuevos también para estrenar. Pero esos son un poco más de arreglar. Y estos como para el día a día me flipan, así que estos también han sido... Bueno, joyitas en general últimamente, en estos últimos meses, llevo mucho anillos, los pendientes. Me estoy poniendo mucho mis colgantes. Cosa que también me gusta porque es como que me voy arreglando un poquito más. Pero estos serían los favoritos de este mes. El siguiente favorito es muy random porque es un favorito de comer. Que yo creo que a todos los que sois minifans o conocedores bastante de Ikea, sabéis de lo que voy a decir ahora. Las galletas de avena con chocolate. Por favor, por favor, están riquísimas. Compramos el otro día. Están de muerto, son de mis favoritas. Y las de jengibre también me gustan mucho. Y el último favorito random, es muy random, porque ha sido la transformación que le estamos dando a la galería. Sabéis que he puesto el sofá rojo en la galería y la estoy transformando en mi invernadero personal. Voy a colgar ganchitos del techo para colgar algunas plantitas más. Voy a liberar de plantas la estantería, que antes tenía como muchas por aquí arriba. Y estoy como redistribuyéndolas por casa. Pero voy a concentrar como mucho las plantitas en la galería. Porque, no sé, me parece como un sitio súper acogedor ahora para leer ahí con todas las plantitas. Vamos a poner unas cortinas también. Y seguramente a la hora que igual compramos un proyector pequeñito porque hay una paria blanca. Donde podemos ahí espacharrarnos a ver pelis en verano o... No se sabe, pero el momento de estar pensando este rincón. Y con cuatro cambios tontos que hemos hecho lo guay que es ahora. Me flipa. Estoy monotemática con Tolkien. Os he dicho que seguramente 2023 va a ser un año de relectura de Tolkien obligada. Porque mi colección de libros está aumentando. También he estado haciendo la colección de Funkos. Obviamente no nos podíamos terminar el año sin ver otra vez la trilogía de El Señor de los Anillos. Y porque no he liado a Alberta a ver el Hobbit. Porque me dijo que no. Pero hemos vuelto a ver El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. El Señor de los Anillos a las torres. Y El Señor de los Anillos es el retorno del rey. Y es que como un buen final para este 2022. Este mes también nos hemos estado viendo One Piece. Estamos avanzando a buen ritmo últimamente. Y la última cosa que he visto este mes ha sido la única peli de Navidad que he visto. La de A Boy... A... Y ha sido la de un chico llamado Navidad. O A Boy Called Christmas. Que es del libro de Matt Haig que me leí. Y me ha encantado. O sea, la adaptación está en Netflix. Amor. Amor. Navidad. Bonito. De he leído. Tenéis el vídeo de todos los libros que me he leído. Este mes he estado avanzando con el tema de mangas. Algunos que me he comprensado en el manga. Colecciones como Sakura. Bueno, algunas que he ido completando pues que he ido leyendo. Pero así nuevo. Bueno, me he empezado este libro literal anoche. El de... El trono. El rey de hierro. Jolín. El de la Yuli. Momento. Momento. The Iron King. Este. Pero bueno. Nada. O sea, las primeras páginas porque me sube. Paren máquinas. Paren máquinas que Chris está escuchando música nueva. Sí. Me he viciado a Mamamoo. Me he viciado a Blackpink. Tengo dos canciones de Jessie. O sea, K-pop. K-pop. Lo siento. Siento pecar. K-pop en japonés. Soy lo peor. Pero es que necesito practicar el listening. Entonces las canciones que más me gustan de estos grupos. Las he escuchado en japonés. Las que están. Porque no están todas. Otro grupo que he estado escuchando. A ver. Recapitulemos. Mamamoo. Blackpink. Stray Kids. Got7. También tengo. Jessie con la de... Y ya está. Sería. Bueno. Y Adele el último CD que lo tengo en repeat. Porque, o sea, adoro a esa mujer. Y este último CD me flipa. Y llegamos a la última categoría de estos favoritos. Que es que son cortitos. Porque es que ya os he ido enseñando otras cosas. Como nos hemos visto casi cada día este mes. Pues os he ido contando muchas de mis cosas favoritas de este mes. Y entonces ha sido como un mini resumen este vídeo. Pero llegamos a la parte de los momentos. Este mes, obviamente, los momentos estrella han sido con mis niñas. Con mis sobries. Que es el verlas otra vez. La ilusión. El tema de hacer cagar el tío. El tema de los regalitos. El ir a las comidas familiares. Y que Pauli no se despegue de mí. Y que quiera estar con su tatakis. Que me hace lo más feliz del mundo. El coger y llevarme a María al teatro. Fue muy chula. La experiencia fuimos a ver en canto. El musical. No era oficial. Era como un tributo. A ver. Para niños es increíble. Es estupendo. Ahora. Yo hubo partes en las que me horrorice. ¿Vale? Porque hubo momentos que fueron muy cutres. Pero muy cutres. ¿Vale? O sea. Fue como. Me tiraron una canción de Moana por ahí en medio. Una de Chayanne. Si no me equivoco. Fue momentos muy random. Que eran como que intentaban hacer guiños para los adultos. Que estaban en el teatro. Pero. No sé. No me gustó la verdad. O sea. Con María. Pues bien. Ahí. Ay. Y tal. Explicándole. Y la niña flipó. Pero. Los primeros 20 minutos del musical. Los desafines iban. Que no veas. Volaban. Me sabe muy mal decir esto. Pero es que. Yo estaba ahí. En plan. Digo. Es que me van a ver la cara. ¿Sabes? Desde el escenario. Porque hubo algún momento que me quedé como. Pero. ¿Qué está pasando? No. Pero fue muy guay. El hecho de coger a María. Llevármela. Porque además después. Cuando volvimos. Vino aquí a casa. Que no había venido antes. Y se lo pasó teta. Jugando con el Joey. Con la Maggie. Se comió una chuche. Se lo pasó súper bien. Y por eso mis niñas. Mis niñas siempre son un highlight. Cuando las veo. Porque es que me dan la vida. Y María está ahora tan tremenda. Cinco añitos ha hecho. Y es increíble. Lo mucho que ha crecido. Y Paula. Que ya está. Que charla. Que. Bueno. Es que se comerán el mundo. Estas dos. Se lo comerán. Ay. Volver a escribir. Muy light. Muy poco. Sin ningún tipo de pretensiones. Escribir como un cuentecito. Un momento que me apeteció escribir. Retoqué cuatro cosas. De Grace 2. De la primera parte. Del manuscrito que tengo hecho. Me lo estoy tomando con mucha calma. Pero. No os voy a mentir. Igual Grace 2 hace un comeback. Este 2023. Me gustaría encontrar alguna manera. De hacer algo de escritura. Para Patreon también. Donde podáis ver cositas exclusivas. De Grace. E ir compartiendo igual algún capítulo. No lo sé. Tengo que pensar por ahí. Os gustaría ver cosas de estas de escritura. Aquí en el canal también. Porque obviamente podemos hacer vlogs de escritura. Un poco como el Anorraimo. Pero sin tener que esperarnos a hacerlo en noviembre. Porque noviembre es un mes muy caótico para mí. Y por último. El último momento favorito. Favorito random. Favorito de. Bueno. Ha sido. Mover muebles. Por favor. O sea. Es que parece mentira que no nos conozcamos. Que eso sea. Vosotros sabéis lo feliz. Que estoy yo. Con Albert. Yendo a Ikea. Comprando la estantería. Y ahora vamos a poner esto aquí. Y ahora cambiamos este sofá. Y ahora no sé qué. Y ahora tengo la. Estoy grabando aquí. Porque la oficina está patas arriba. Porque la quiero cambiar otra vez. Nada. Me hace feliz mover muebles. También tengo que deciros que hace mucho que no juego al Animal Crossing. Igual de ahí. También me viene el venazo de tener que mover muebles en casa. Pero no. Ha sido un poco como el terminar el año. Y las ganas estas de que empiezo en 2023. En plan. Guay. Y ha sido con Albert aprovechando las vacaciones. De decir. Vamos a terminar estas cositas. Proyectos que ya teníamos claro. Hemos ido a comprar unas maderas. Vamos a hacer unas estanterías. Vamos a hacer tal. Vamos a hacer cual. Y estamos como que. Esto. Arreglando el pisito. Y va a quedar muy guay. Ya veréis. Así que ese sería mi favorito favorito de este mes. Que ha sido. Ya no el Mabos Muebles. Sino el estar con Albert. Mano a mano. Los dos súper involucrados con este proyecto. Estamos rehaciendo también su oficina. Va a hacer un mural en la pared. Hemos buscado la manera de tener como espacios conjuntos. Bueno no sé. Muy guay. Muy feliz. Que se está muy feliz con los cambios en casa. O sea ya lo sabéis que me flipan muy el Muebles. Y. Ja ja ja. Estoy muy contenta. Y en fin. Eso sería todo por el video de hoy. Contadme en comentarios. Cuáles han sido vuestros favoritos del mes de diciembre. Si tenéis cualquier recomendación de. Música. Películas. Libros. Decidme también en comentarios. Si tenéis ganas de un club de lectura. El 2023. Porque. Lo estoy organizando. Y lo voy a dejar todo organizado antes de que empiece el año. Para que así. El club de lectura se vaya desarrollando. Y no se pierda. A mitad de año. O a mi. Porque he sido un poco de desastre con esto. Pero. Este año también es el año en el que cumpliríamos el tema del club de lectura. Me estaré proponiendo ya muchas cosas. Puede. Pero Chris es Chris. Hay cosas que nunca cambian. En fin. Voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado mucho. Y que estéis disfrutando estos últimos días del que es más hack. Que hayáis pasado unas fiestas increíbles con vuestras familias. Que os estéis preparando para un final de año aún más increíble. Porque. 2023 va a ser un buen año. Tengo la sensación de que va a traer buenas cosas. Buenas vibras. Así que vamos a por este nuevo año. Con muchas energías. Y con muchísimo positivismo. Por favor. Que necesitamos un poco de alegría para el cuerpo. Que nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!